En Radio Green Hill College presentamos, un viaje por la historia. 14 de febrero. Desde tiempos remotos se ha dedicado este día a Cupido. La iglesia católica estableció este día a San Valentín, por ser el 14 de febrero el día de su martirio. Desde entonces San Valentín se conoce como el patrono de los enamorados. Su nombre además expresa valentía y decisión en el amor divino. 14 de febrero de 1817, el general José de San Martín entra al frente del grueso del ejército de los Andes a la ciudad de Santiago. 14 de febrero de 1844, se funda en Chile el pueblo de Buin, llamado así en recuerdo de la victoria de los chilenos en Perú. En enero de 1839. 14 de febrero de 1945, Chile declara la guerra al Japón, cumpliendo así de forma oficial la petición de Naciones Unidas para poder ingresar. Un viaje por la historia. Fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de Nuestros alumnos.